Hola, un seguidor esta semana nos ha hecho una pregunta que consiste en cómo es posible distinguir que el concierto para piano número 21 de Mozart está en do mayor si la escala de do mayor sólo utiliza teclas blancas del piano y sin embargo este concierto si lo veis tocar también el pianista toca las teclas negras y efectivamente esto es así el concierto comienza con sólo teclas blancas aunque comienza con la parte de orquesta pero yo os la toco para piano pero sin embargo en mitad del concierto si cogemos cualquier pasaje de piano vemos que el pianista también toca teclas negras y por qué esto es así en primer lugar que una obra esté en do mayor no significa que esté del principio hasta el final en do mayor sino que esa es su tonalidad principal pero hay otro otros momentos a lo largo de la obra en los que va pasando por otras tonalidades de hecho el primer movimiento y el tercer movimiento de este concierto están en do mayor pero el segundo está en fa mayor la escala de fa mayor tiene el si bemol que es una tecla negra y Gracias por ver el video. E incluso dentro del primer movimiento, el tema inicial, como os decía, estando mayor. Pero este mismo tema, la orquesta más adelante lo toca en sol mayor, que tiene fa sostenido, tecla negra. Y hay un momento en el que el piano lo hace en fa mayor, utilizando la escala de fa mayor, que tiene el si bemol, tecla negra también. También hay un tema muy bonito, muy melódico, que en un momento determinado aparece en do mayor. Pero en otro momento aparece en sol mayor, utilizando la escala de sol mayor, que tiene el fa sostenido, tecla negra. La segunda razón nos explica que incluso los pasajes que están en do mayor pueden utilizar notas ajenas a la escala, de fuera de la escala, para adornarlos, para que sean musicalmente más interesantes. Por ejemplo, Mozart podría haber escrito un pasaje que os voy a tocar ahora solo con teclas blancas, y sonaría así. Y sin embargo, lo escribió utilizando también las teclas negras del piano. Entonces, ¿qué significa que una obra está en do mayor? Pues significa que los momentos principales de esa obra están en do mayor, como por ejemplo son el principio del todo y el final del todo. Y como los acordes más importantes de las escalas mayor y menor son el que se forman sobre la primera nota de la escala y sobre la quinta nota, el de la primera nota tiene la función de estabilidad y el de la quinta nota tiene la función de tensión, veremos cómo esos dos acordes son los que más se utilizan en ese principio del concierto y en ese final del concierto. Gracias por ver el video. Y el concierto termina utilizando las escalas de do mayor solo con teclas blancas y el anteúltimo acorde es el de la quinta nota de la escala y el último de la primera. Por tanto, no es fácil visualmente percibir que una obra está en do mayor y auditivamente habría que estar muy bien entrenado para distinguir que los acordes predominantes en un momento determinado son el de la primera nota de la escala que sería el de do y el de la quinta nota de la escala que correspondería en el caso de do mayor a sol. Entonces resulta difícil, pero es que la música es compleja. Chao.